Pero clarísima, y esto es un delito contra la salud, que está tipificado como delito contra la salud. ¿Y qué solución ve posible? ¿Dónde es un aumento de fidelios a la hora de los... Pues conociendo la actitud que tiene el ayuntamiento como esto, que están talando unos árboles, que es una cosa vergonzosa, porque son árboles de decenas de años que protegen y que no están enfermos, que no, que simplemente los talan porque dicen que tienen un plano que lo autoriza. Nosotros decimos que no es verdad, pero bueno, aunque así fuera, deberían decir, oiga, espere un momentito, entérese a ver si es verdad o no. Solución, no hay más que una, los tribunales. Nosotros ya estamos haciendo medidas, tenemos muchísimas denuncias, hay centenares de denuncias de los ciudadanos que están enviando al ayuntamiento, hay muchas de ellas que quedan registradas por si son telemáticas, otras son de telefónicas, y nosotros estamos ya preparando nuestras propias medidas con peritos especializados, vamos, avalados ante los tribunales, y nosotros vamos a presentarlo ante los tribunales. Bien, esto, vuelvo a insistir, que pasa de lo que podría llamarse un problema administrativo. Esto tiene unos componentes que pueden ser perfectamente delictivos, porque esto es un delito contra la salud.